Atrás, atrás. Bueno, está bien. Bueno, solo Héctor. ¡Qué pije, gol, loco! Este madre me está tirando a gritos que lo ponga de delantero, loco. ¡Fuack! ¡Ya no hay que ver! ¡Ajete el rogar y volar al puta! Bueno, pero el partido de Lina no es muy... O sea, si empatamos este partido, pues vamos al...